Cada cual cuenta la feria, según le va, y por la periferia nos va a regular. Vale, pues muchas gracias a los organizadores. Bueno, nos han pedido a la plataforma de Solidaridad con Palestina que hablemos unas palabras sobre el genocidio y sobre el tema. Yo lo que veo que todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, creo que conocéis bien el tema. Entonces, pues bueno, creo que sois gente consciente, gente que sabéis qué es lo que está pasando, gente que no os conformáis con la televisión y con los medios habituales, y bueno, y además gente activa, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver, de todas maneras, los palestinos, ellos nos dicen que hay que estar hablando de Palestina, evidentemente, constantemente, porque la tendencia, la tendencia es a normalizar, la tendencia es a olvidar a la rutina y a olvidarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente son 300 ya casi 10 días, son mucho 10 meses de genocidio, y con 10 meses de genocidio se puede caer en la rutina, y esto no podemos permitirlo, y porque evidentemente también son más de 75 años de un genocidio lento, es un genocidio más por etapas, como dicen algún historiador. Entonces, me parece importante, bueno, pues recordar y manifestar nuestro apoyo y la denuncia ante este genocidio. Las cifras son terribles, lo sabéis, todo lo que voy a decir lo sabéis, las cifras están ahí, son terribles las cifras, son terribles las imágenes, son terribles todo, ¿no? Es una barbarie, una barbarie en la que ya faltan palabras. La destrucción es total de todos los edificios, lo que son las infraestructuras, las escuelas, las mezquitas, los hospitales, las iglesias, es una destrucción total, porque evidentemente el objetivo es el exterminio del pueblo palestino. Ese es el objetivo, y todas las acciones que se están haciendo, todo este genocidio, pues lleva como fin, como objetivo, el exterminio de la población palestina. Evidentemente, este exterminio no se podría llevar a cabo sin la complicidad de los Estados Unidos, sin la complicidad de Europa también, sin la complicidad de gobiernos como el nuestro, pues que están ahí colaborando. Entonces, es importante saber que esa resistencia palestina, que es la resistencia heroica de un pueblo heroico, que a veces cuesta entender cómo pueden estar luchando ellos solos, de alguna manera, contra potencias como es Estados Unidos, porque sería imposible, quiero decir, ya en las dos primeras semanas de la barbarie, las dos o tres primeras semanas, el ejército de Israel, que es un ejército fuerte, un ejército sofisticado, un ejército moderno, bueno, pues ya se le habían terminado la munición. Es decir, que las bombas, la cantidad de bombas era tan enorme, tan grande, que se había quedado ya sin lo que se llama la munición. ¿Cómo es posible? Porque se le ha ido reponiendo constantemente, se le está reponiendo constantemente para que siga bombardeando. Hay que denunciar la complicidad y hay que denunciar la hipocresía, evidentemente, porque ahí están algunas que otras manifestaciones, algunas que otras declaraciones, algunas que otras, hablar mucho de los valores de los derechos humanos, de los valores europeos, no sé qué valores son esos valores europeos, pero lo que sí hay es, bueno, pues una hipocresía enorme, enorme, porque se está manteniendo el genocidio, se está realizando el genocidio, solo es posible por los Estados Unidos, por Europa fundamentalmente. La resistencia, he dicho, la resistencia es la resistencia civil también, la resistencia de la misma población palestina, que es una manera de resistir, de ellos están organizados, hay mucha solidaridad entre ellos. Entre otros, si pensamos lo que están sufriendo, lo que está habiendo allí, en otro pueblo, pues quizá hubiera sido normal los asaltos, las peleas entre la misma gente, por la comida, lo que son los disturbios. En cualquier otra ciudad, en cualquier otra zona, era normal que hubiera disturbios, turbios, pero ellos están conscientes y son solidarios. Ellos tienen también algunas actuaciones que nos recuerdan a los españoles que estuvieron en Mauthausen. El hecho de que a lo mejor incluso gente que está enferma, que saben que van a morir y que no tienen posibilidad de vivir, dejan su comida y dejan de comer, para que la persona que sí pueda comer, sí, o sea, que está más sana, pueda vivir. Es decir, tienen acciones de solidaridad increíbles. Solo es posible porque es un pueblo consciente, un pueblo que tiene las cosas claras, un pueblo que está decidido a luchar hasta el final. Y después, evidentemente, pues esa resistencia armada, que también están de manera heroica, porque están solos. El pueblo palestino está solo, aparte de algunas declaraciones. Están, tienen y cuentan con la solidaridad de la población de todo el mundo. Los países árabes, los países europeos, de Estados Unidos, las manifestaciones han sido de millones y millones de personas solidarias con Palestina, pero no tienen el apoyo de los gobiernos. Ninguno. Hay palabras, hay buenas intenciones, pero en realidad están solos. Esto nos recuerda también un poco a los mismos andaluces. Nosotros como andaluces en la guerra civil, en España en la guerra civil, pues bueno, atacados por el golpe de Estado militar, pero también por los nazis alemanes, por los fascistas italianos. Y cómo la democracia, bueno, la democracia de la República, lo que había, que tampoco era, pues se quedó sola, porque no hubo apoyo ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de nadie, no hubo apoyo a nivel individual a las brigadas internacionales, ¿no? Y bueno, no creo que el pueblo andaluces es un pueblo solidario, creo que tenemos que estar con ellos, y yo os animo a ser portavoz, ser de alguna manera, pues, a la gente que conozcamos, las asociaciones que conozcamos, a difundir, a no caer en la rutina y a seguir manteniendo la denuncia, la denuncia de los bombardeos, la denuncia del exterminio, la denuncia también, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, porque en Cisjordania está habiendo ya demasiado muertos, demasiado, la vida es imposible. Esta mañana nos hemos levantado con la noticia una nueva masacre, es constante, un día sí, otro día también, y por la noche también, en una nueva masacre con más de 100 asesinados, más de 100 muertos. Población civil, población desplazada, que no hay que olvidarlo, que esta población que está siendo atacada es una población refugiada, son gente que han sido expulsados de sus pueblos, son gente que están refugiados, que están bajo las Naciones Unidas, bajo la UNRWA, pero evidentemente la impunidad de Israel no tiene límite. Israel, con el apoyo de, ya lo hemos dicho, de Estados Unidos, tiene impunidad total. En fin, nosotros como andaluces seguimos, pienso que no podemos parar, que tenemos que seguir manifestando, no tenemos que seguir denunciando. También tenemos en nuestra memoria lo que fue la expulsión de la población morisca, que también fue un enocidio en el 1609, que venía también ya de una época de persecución y de persecución. Y yo creo que, bueno, que los andaluces y las andaluzas, pues tenemos que estar con el pueblo palestino, que no se sientan solos, estar ahí, seguir manifestándonos en la calle, seguir haciendo todas las charlas que podamos. Y bueno, y para toda esa gente que no está aquí hoy, para toda esa gente que está en sus casas viendo la televisión, que es lo que reciben, es una información manipulada y no pueden tener otra visión, porque los medios están controlados y están muy manipulados, que nosotros hagamos ese papel, que nosotras hagamos ese papel y que difundamos y hablemos y movilicemos a la gente en apoyo al pueblo palestino, que es un pueblo heroico y una resistencia heroica. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! Desde el río hasta el mar, ¡Palestina vencerá! Y el más difícil todavía nos toca a los precarios.